Muy buenas, soy Alejandro Manchas, director del Centro de Fisioterapia 180 grados. Hoy os vamos a hablar, tanto no de tu idea como yo, de una metodología muy común en la rodilla, que es la tendinopatía. Es una metodología muy común que vemos en clínica y sucede tanto en los hombros, codos, rodillas y en los talones, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tendón de tu vida. Pero no tienes por qué ser deportista para sufrir una tendinopatía, ¿verdad? Correcto, Noe. Cualquier persona puede sufrir cualquier tendinopatía, no solamente los hombros o los codos, ¿de acuerdo? No hace falta ser deportista, no hace falta hacer ni atletismo, ni jugar al fútbol, ni nada. ¿Pero qué sucede a las vacaciones, Noe? Hombre, pues si te vas hacia el camino de Santiago y te has pasado todo el año rascándote la barriguita, pues posiblemente tengas algún problema o bien en tus rodillas o en tus pies. Correcto. ¿Y esto por qué se produce? Porque de repente pasamos de una actividad nula a de repente haciéndose el camino de Santiago, nuestra estructura muscular no está acostumbrada a esa carga de trabajo y se producen las tendinopatías, que realmente una tendinopatía o tendinitis es la inflamación del tejido. ¿Cómo podemos buscar una solución a esto? Pues bueno, el trabajo de fisioterapia es fundamental, desde movilizaciones, trabajando bien en el tejido, utilizando técnicas como es la radia de frecuencia, la radia de termia, pero el pilar básico es el ejercicio. Vamos a tener que poner unas las pilas hoy, si realmente esto lo necesitas para recuperar una lesión, previamente deberías consultar al profesional para ver qué paso seguir, pero de forma general te vamos a decir por dónde se puede atajar este problema. Eso es. Y vamos a empezar también con unos ejercicios muy básicos, veremos también un nivel de ejercicio medio y luego el avanzado. Nuestro punto de arranque va a ser utilizar una minibanda para un primer ejercicio básico, que luego nos iremos a una parte más de nivel medio y otra parte progresando a nivel avanzado. Entonces desde casa cualquiera lo podríamos hacer y vamos a intentar poner unas 10 repeticiones, ¿verdad, Alex? Correcto, vamos a ver. Bueno, extensión cualices. Bien, concentramos aquí bien toda la fuerza, mantenemos tres, cuatro segunditos, mantenemos aquí arriba para que trabaje bien aquí y bajamos. Eso es, muy bien. Ahí ya se nota cómo trabaja bien el cualices. Es importante en este tipo de ejercicio sentir el foco. El foco está claramente en nuestra pierna. En nuestro muslo. Eso es. Nos centramos muy bien ahí, mantenemos arriba, recordamos tres segunditos, bajamos despacito, muy bien. Y focalizamos toda la fuerza, lo que viene siendo en el cuérceps. También es cierto que no nos tenemos por qué ir a 10 fuetes. Si vemos ahí cierta intensidad y nos está costando, nos podemos quedar en 8. En el caso que en casa no tengáis este material, lo podéis hacer también sin ninguna goma. Simplemente subimos, elevamos la pierna y notamos esa contracción. Lo importante es mantener arriba durante tres segunditos y hacer 8-10 repeticiones. Para la siguiente fase de trabajo y empezar a subir el nivel, vamos a trabajar con los dos cuadrantes, acentuando la bajada excéntrica de una sentadilla y la concéntrica de esta manera. Perfecto. Fijaros bien en este detalle de las manos, porque bajamos en esa fase excéntrica, que son tres segundos, para dar mayor estabilidad, y cuando tenemos esa fase concéntrica, cuando subimos, quitamos la mano, para centrar mayor fuerza en los cuadrantes. Como sabéis, cada detalle cuenta, así que vamos a fijarnos muy bien hasta dónde bajar. Quitamos la mano, no tendremos ninguna prisa y cómo hacemos la fuerza en la subida. Lo importante es llegar hasta 90 grados y subimos. En el caso que no sepáis muy bien si llegáis a 90 grados, os podéis poner una silla. Y en el momento que el glúteo toque esa silla, directamente nos subimos. Y recordad, tres segundos de bajada y dos de subida. Uno, dos, tres, arriba. Digamos que tras unos meses haciendo este tipo de trabajo entraríamos ya en la fase 3, ¿no? Correcto. Fase más o menos avanzada. Y aquí vamos a disponernos en trabajar con los lunge, que es una zancada hacia delante, pero no queremos un lunge muy largo. Por lo tanto, va a ser simplemente el gesto de intentar clavar el peso en el pie, que avanzamos. Importante en este ejercicio, hay que tener mucho cuidado con la estabilidad de la rodilla. Porque la rodilla muy fácilmente se nos puede meter hacia adentro y aquí estaríamos realizando muy mal el ejercicio. Importante que la rodilla caiga justo a la altura entre el segundo y tercer meta o bien ligeramente hacia afuera. Vamos a seguir más o menos unas diez repeticiones. De hecho, sin otras, que puedes hacer esto sin dolor, nos podemos ir perfectamente a doce repeticiones con cada pierna. Este ejercicio se lo podéis realizar delante de un espejo, así tenéis ese visual frontal de la rodilla. Nunca. Bajamos hasta aquí, no necesitamos tocar con la de atrás, sino más o menos dejarla cerquita de noventa grados, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Vamos hacia la otra. Muy bien. Vamos a progresar en el ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es el mismo. Lo único, cuando llegas abajo, impulsamos hacia atrás, ¿de acuerdo? Llegas, apoyas e impulsas. Muy bien. Aguanta ahí, un segundo, ¡pam! hacia arriba. Perfecto. Bueno, aquí en el ejercicio, lo que más vamos a notar respecto al anterior es que le metemos más fuerza en la subida. Por lo tanto, esa fase excéntrica va a seguir existiendo y la fase concéntrica va a ser mucho más potente. La diferencia más notable que acabas viendo es que en la fase de subida estás potenciando ese gesto concéntrico. Seguimos aplicando la fuerza excéntrica aquí, pero la concéntrica es mucho más potente. Correcto. Y provocamos un mayor reclutamiento de fibras. Eso es. Ahí. Venga, abajo. ¡Pam! Y arriba. Eso es. Bajamos. Y eso sigo. Eso es. Bueno, Roel, vamos a ir a la última fase, que sería pliometría. ¿Qué es la pliometría? Adelante, Roel. El salto, ¿de acuerdo? El salto que va a ser solamente avanzando, porque si hacemos esto y esto, le estaríamos dándole muchísimo más trabajo y más tensión tanto a la rodilla como al cuadriceps. Correcto. Entonces solo va a ser salto avanzando. Quita un apoyo y desde aquí. Y recordamos, entre chicos, la rodilla, que no nos venga para dentro. Muy importante. Y recordamos que hacemos entre ocho y diez repeticiones. Bueno, pues sí que se nota, ¿eh? Ya. ¡Uf! El cansancio de trabajar la estabilidad desde aquí y la fuerza no es nada fácil. Total, me tenéis que dar un premio hoy, ¿eh? Trabajo excelentísimo. Con el fisio y con un entrenador. No puede salir mal nunca. Es el mejor dúo que podéis encontrar. ¿No, eh? Muchísimas gracias. Seguido. En bandeja. Vamos a ti, colega. Y nada, continuamos.